La Tortilla Restaurante y el Hostal La Mansión del Parque está ubicado en un inmueble colonial de Guaranda, donde el turista nacional y extranjero encuentra la mejor gastronomía y hospedaje. Nosotros estamos ubicados en la calle 10 de Agosto y Sucre, justo en la esquina del Parque Central, diagonal a la iglesia, catedral. Cabe recalcar que este local tiene, esta casa tiene sobre 200 años ya. Es una de las primeras casas construidas aquí en la ciudad de Guaranda. Contamos con 11 habitaciones, cada una con su respectivo baño, todo lo que es servicio de cable, internet, todas las comodidades. Tenemos habitaciones simples, dobles, familiares. Y también contamos con lo que es el servicio del restaurante. Cris Events Caterin es la microempresa bolivarense que está a cargo de este negocio que ofrece hospitalidad, cordialidad y un delicioso menú. Nuestra empresa Cris Events, ahora como les decía, el restaurante Cris Events de la tortilla, ofrecemos todo lo que es el servicio diario, desayunos, almuerzos, en la tarde platos a la carta, cafetería. Y también tenemos nuestro servicio como Cris Events, lo que es la organización de eventos, todo lo que es servicio de catering, eventos sociales, culturales, todo este servicio alquiler de homenaje y todo eso. Seguimos manteniéndonos en nuestra rama, lo que es el cáter. Estar ubicado en el Centro Histórico de Guaranda es un privilegio que no lo tiene cualquiera. Es una maravillosa experiencia que solo le brinda la tortilla y la mansión del parque, donde el tiempo se quedó impregnado. Usted entra acá y recuerda aquella, bueno, en mi caso diría aquella niñez, de ver los balcones, las pilastras, las escaleras incluso. Y nosotros teníamos, les voy a comentar algo, nosotros teníamos las alfombras, le habíamos puesto una alfombra en la escalera, porque es madera y obviamente, aunque está remodelada, tiende a sonar. Le habíamos puesto y la mayoría de personas nos decía, ¿qué tiene en la parte de abajo de la alfombra? Decía, madre, puedo ver. Entonces, les gusta mucho incluso a los turistas rechinar de la madera al subir. A mí personalmente, como que no le veo muy estético para el hotel, pero les encanta, eso les encanta. No ha habido gente que está, sube y baja, y han pedido, grábame, grábame al subir, grábame al bajar. Entonces, eso nos atrae mucho. La perseverancia, buen servicio y excelencia, le permite al emprendimiento alcanzar muchos sueños para servir al turista. La verdad, no fue fácil, ¿no? Empezamos con ese sueño, con esa tenacidad, con la ilusión a flor de piel. Y sí, gracias a Dios y la confianza en nosotros mismos, la perseverancia, como usted lo dijo, ha hecho que podamos empezar de a poquito a poquito, quizá remodelando un poquito, invirtiendo un poquito más de lo que estaba, tratando de hacer un poquito mejor las cosas. Con cámaras de Gladys María Liumi Iguano, reportó Víctor Hugo Pomán para Guaranda TV.